Mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que nos asemeja a Cristo. Oraciones para decir cada día durante el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Acto de contrisión. Sagrado Corazón de Jesús, que en el Divino Sacramento de la Eucaristía estás vivo e inflamado de amor por nosotros, aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, el haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro humilde corazón. Amén. Acto de consagración. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las extraordinarias muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña continuamente tu adorable corazón, te pido con humildad la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo. Quiero hacerme digno de los favores y bendiciones que con generosidad concedes a los que de veras te conocen, te aman y te sirven. Mira que soy necesitado, dulce Jesús, y solo necesito de ti, como el mendigo necesita la limosna que le han de dar los hombres. Mira que soy muy tosco, oh soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para que sean luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en ti para no desfallecer. Seas todo para mí, sagrado corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, bastón de mis pasos, remedio de mis enfermedades y males, auxilio de toda necesidad. De ti lo espera todo mi corazón, tú lo alentaste y lo invitaste cuando con sencillas palabras dijiste repetidamente en tu evangelio, vengan a mí, aprendan de mí, pidan, llamen, a las puertas de tu corazón vengo, llamo, pido y espero, del mío te hago, oh Señor, firme, mortal, formal y decidida entrega. Tómalo tú, y dame a cambio lo que tú sabes que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En recuerdo de tu cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En recuerdo de tu corona de espinas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En recuerdo de la herida de la lanza en tu costado. Amén. Día 30 Demos gracias al Sagrado Corazón por los beneficios que esperamos recibir en la gloria. La misericordia que da el Señor en la tierra a sus criaturas es apenas una sombra pálida de la que reserva para ellas en la eternidad. El cielo ha de ser nuestro estado perfecto y ahí se realizará la mayor dicha que pudiera haber jamás soñado el hombre. Será tal nuestra dicha que ni la mejor proporción de ella podría caber en la más desbordada de nuestras fantasías. Si una sola gota de los consuelos que derrama hoy el Señor en nuestro corazón basta para que olvide este sus mayores tristezas, ¿qué será cuando se inunde de paz y de buena aventura? Si apenas al ver la perfección y belleza que nos ha querido dejar el autor de la creación en algunas de sus criaturas y que el arte reproduce en sus obras maestras, nos estremece el alma. ¿Qué será ver cara a cara a la suprema belleza y perfección que abiertamente y sin velos se comunica en la eternidad a sus elegidos? Allí la salud sin el menor riesgo de enfermedad o molestia, la vida sin la dolorosa perspectiva de una muerte próxima o lejana, el amor sin tibieza ni desfallecimiento, allí la fiesta perpetua del alma, el aleluya que se canta en el cielo no es como el aleluya de la tierra mezclado con gemido de persecución o grito de combate. Se vence en la gloria, en la paz, no con fatigas y sudores. Se vive gozando con pureza, se ama con la mayor plenitud y alcance que es dado con seguir en la palabra amor. Eso nos promete Dios, eso nos reserva. Gracias, corazón amado de Jesús, gloria de los bienaventurados, sol esplendente de la felicidad de Dios. Gracias por esos dones que por ti esperamos y que mediante tu gracia y nuestras obras estamos seguros de poder poseer algún día. Alma mía, alza los ojos al cielo azul lleno de estrellas por la noche y de día radiante de claridad. Contempla tu patria, el dulce hogar de tu padre, la mansión que dentro de poco va a ser tu patrimonio, región maravillosa de paz, felicidad y eterna esperanza, con sus ángeles y santos, con la reina gloriosa de todos ellos, María, con la humanidad resplandeciente de Cristo y con la majestad de la Santísima Trinidad, todo es para ti. Ensancha tu corazón, extiende tus deseos, dilata tu imaginación, sé codicioso, sé codiciosa alma mía, hasta dónde puede serlo. Todo sucederá, tus ilusiones, todo las excederá, no habrá bienes que perezcan con la muerte, ni amores que la edad marchite o la ausencia entibie, no habrá fortuna que se acabe, pues nada de lo que el mundo ofrece para hacernos felices tiene cabida allí, nada de eso será tu felicidad, Dios mismo será tu recompensa, contempla la grandeza de tu porvenir, lo magnífico de tus esperanzas, enciende el ardor de poseerlas y rinde mil gracias al corazón divino, quien será el que proporcione la gracia de Dios. sagrado corazón de Jesús, no quiero esperar a recibir tus dones para agradecértelos, el hijo que lee el testamento de su padre y se ve nombrado en la herencia, no espera darle las gracias al padre hasta que esté en posesión de los bienes, no, aquellas letras que le prometen el bien equivalen para él a un título de propiedad y esas letras las has escrito tú muchas veces en tu testamento y en ellas cien veces me has nombrado. Letanías al sagrado corazón de Jesús Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de infinita majestad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, corazón de Jesús, corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien recibe toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente lleno de misericordia. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros. 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 Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Hagamos oración. El cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.